Profundo, de muy profundo, encuentra el origen de las enfermedades físicas, de muy profundo. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué te muestra tu mente? Siente, siente ahí Sol, ¿cómo es el lugar? ¿Qué temperatura tiene? ¿Está amplio? ¿Está pequeño? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Hace frío o no hace? Siente, siente con todos tus sentidos, para eso están, para sentir. Siente, siente con todos tus sentidos, para sentir. ¿Y a dónde te ha llevado tu mente? ¿Qué te muestra? ¿Un cerro? ¿Un cerro? ¿Un cerro? ¿Y ese cerro, qué características tiene? Revisa si tiene árboles o si está seco. ¿Y lo estás viendo desde arriba o desde enfrente? ¿Y o de arriba? ¿Y ahí se siente tibio o está fresco? No siento nada. Muy bien, ahora pon atención y escucha si hay algo ahí de sonido. Me dolió mucho mi pierna derecha, mucho. ¿Está doliendo mucho? Mucho. Yo voy a tomar esa energía y la voy a llevar a tu garganta. Conéctate con esa energía y le vamos a preguntar qué es o quién es. Se está presentando por qué, por alguna razón. Ahí está. Ahora, permite que se exprese. Pregúntale qué es o quién es. La respuesta llega como pensamiento. Pareciera que es un pensamiento tuyo. Pregúntale que es un pensamiento tuyo. Pero no es así. Se llama hablar con el síntoma. Pregúntale quién eres o qué eres. Pregúntale. 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 ¿Qué te quiere decir nuestro cuerpo? Tú sabes que se comunica. ¿Qué quiere comunicarte? Pregúntale. 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 ¿Y que llegan? Nada. ¿Sigue la misma intensidad o bajo? Sigue. ¿Hay algo que quieras perdonar de tus parejas, de tus exparejas? ¿Hay algo que les quieras perdonar o pedir perdón? Fórmanos ahí frente a ti. En especial a ese señor. Fórmanos ahí frente a ti. A Miguel. A Miguel, a ti. Con los que tengas alguna situación ahí. Fórmanos ahí frente a ti. Y si estás lista para perdonar a Miguel y pedirle perdón si así fuera necesario, este es el mejor momento. Ahora hazlo. Imagina que está ahí y míralo, sientelo, huélelo. Todo con detalle. Hazlo real. Y utiliza las palabras que tú quieras para perdonar y soltar, para dejar ir. No estás haciendo sol. Sí. Gracias. 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 Bien. Gracias. Ahora, estás lista para desdecirte. Para retractarte de cualquier promesa con Él. Bien. Ahora vamos a decir las palabras liberadoras. Miguel. Miguel. Si en esta vida o en otra tenemos algún contrato, alguna promesa hecha, hoy en este día lo cancelo, hoy lo disuelvo, ve en paz que yo hago lo mismo. ¿Qué está cambiando? ¿Qué notas? Ahora que acabas de hacer eso, ¿qué cambia? Siento como que se va, para un lado y yo para otro. Muy excelente, muy bien. Ahora permite que ese resentimiento, ese dolor, toda esa pena que causó sus actitudes, permite que se disuelvan también, que se anulen, que se transformen en luz. Y ahora si el universo lo permite, vamos a buscar el origen de esa tos. Solo fluye, recuerda, solo fluye y confía. Tu mente hace el trabajo, solo confía, fluye. Busquemos si se originó esa tos y la senusitis en esta vida o en otra. Y mientras tu mente consciente está haciendo eso que está haciendo, tu mente interna viaja a través del tiempo, sin límite, sin frontera. Uno. Solo fluye. Dos. Vamos a encontrar el origen de la senusitis, de las lemas. De más profundo. Muy profundo. Tres. Ya estás ahí. Un. Lo primero que quieras. Lo primero que quieras. Uy, ¿qué está pasando ahí? Solo veo una luz muy amarilla. ¿Se mueve esa luz amarilla? Sí. Como que está expandida y se junta, y expandida y se junta. Y si te acercas a esa luz, ¿qué sucede? ¿Qué se siente? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se detuvo. ¿Qué pasa? Se detuvo. ¿Tiene alguna forma esa luz? Redonda. ¿Y si te acercas un poco más, cómo se siente su energía? Sí, Dios. ¿Es cómoda? ¿Es confortable o no? Se detuvo. ¿Y su energía cómo es? Solo siento la sensación de tibia. Bien, y esa es cómoda, ¿cierto? Sí. Bien, entonces, toma esa tibieza y limpia tu garganta con las manos energéticas de tu cuerpo energético, claro. De tu cuerpo etéreo. Utiliza un paño grande, un trapito, utiliza un spray sanador, para que retire toda esa mucosidad de ella. Que quede bien limpio, bien bonito. ¿Y con qué lo estás limpiando? Con un pañuelo. Eso, muy bien. ¿Estás tomando de la luz amarilla para que quede bien limpiecito ahí? La luz amarilla se expandió. Excelente. Con esa tibieza sigue limpiando esa garganta, la nariz, las fosas nasales, todo eso. Que quede bien, muy bonito. Puedes utilizar un bálsamo sanador mágico. Puedes utilizar alguna pomada. Salud. C 오빠. Muchas gracias. Pause também. Justine. los conductos nasales también los pulmones y sigue tomando de salud tibia ¿me quieres describir cómo vas ahí adentro? limpio algo hay cosas que ves que estén que no deberían de estar ahí cosas que estén fuera de su lugar recorre cada uno de tus órganos los que están enfermos los que están en el problema ve hacia las rodillas también y en las articulaciones de las rodillas pon algún spray que humecte un poco de aceitito para que gire y se doble bien fácil sin problema se tome en un poco de aceitito la espérimia y se torne y se pone que se deseen y 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 dime ahora que le estás poniendo ese spray, ese lubricante. ¿Qué sucede? Dejo de doler un poco la pierna, dejo de doler. Ahora mentalmente pregúntale a tu pierna, ¿qué me quieres decir con ese dolor? ¿Cuál es el mensaje? Y va a llegar a ti como un pensamiento. Solo punza máxima. ¿Cuándo le preguntas se lo punza? Ahora dile que la vida es segura, camino confiado. ¿Qué? ¿Cuándo le preguntas? revisa si hay algún temor a avanzar estoy a salvo, confío en el proceso de la vida ese es el decreto que tenemos que repetir para que tu pierna deje de doler estoy a salvo en el proceso de la vida estoy a salvo, confío en el proceso de la vida estoy a salvo, confío en el proceso de la vida estoy a salvo, confío en el proceso de la vida ¿y qué está cambiando ahí? y dime, los detalles pequeños también ¿qué sientes? cuando digo estoy a salvo repíteme lo haré estoy a salvo, confío en el proceso de la vida cuando digo eso, mi cuerpo punza aún más estoy a salvo, confío en el proceso de la vida ahora sí estoy dispuesta a avanzar si quiero avanzar no lo haré no lo haré no lo haré no lo haré que está cambiando ahora dilo con mucha emoción como cuando te dicen di algo con pasión normalmente esa emoción sale del estómago por eso le llaman visceral como que quisieras convencerte a ti misma no a alguien sino a ti misma con contundencia, con fuerza, con seguridad muy bien Gracias. Gracias. ¿Qué está cambiando cuando haces eso? Sentí como mi cuerpo tuvo una paz y salió una luz que era amarilla salió verde. ¿Te das cuenta qué bonito? Eso es lo que hace tu mente poderosa. Tienes ese poder porque eres parte de la divinidad. Ahora dirígete hacia tu nariz. Y también dile lo mismo. Gracias. 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 Me reconozco como valiosa. Me reconozco y me autovaloro. al oro, acuérdate con pasión, convencida de que es cierto, porque además es verdad, todo lo que has pasado no es para menos, no todo fue diversión, hubo momentos bastante difíciles, hoy me reconozco, tomo la vida, tomo el aire y entra la frescura a mis pulmones, soy valiosa, hoy me reconozco. Gracias. Y qué está cambiando, ahora revisa. Gracias. 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 Mi actitud está cambiando. Excelente, ¿cómo lo estás sintiendo ahora? Más positiva Ahora que estás notando el cambio en la actitud Sol, vamos por la niña de 14 años Tú, adulta, ¿cómo estás ahora? Mujer fuerte, independiente, trabajadora, luchada, luchista Así dice mi abuelo, luchista Con esa seguridad, con esa fortaleza, con esa contundencia que tienes Vamos por esa niña Siente la fuerza dentro de ti Siente la fuerza, siente el impulso amoroso Por rescatarla, por traerla Ella sí puede sentirse así porque está chica Es muy pequeña, es una jovencita 14 años no es nada Pero tú llega con tu fortaleza, tu sabiduría que te ha dado la vida La fortaleza que te ha dado la vida con eso Ve ahí Y sácale de donde esté Tumba la puerta, quita las ventanas, no importa Como lo estás haciendo espiritualmente Eso se puede hacer sin problema Y dile ya llegué por ti Y ahora sí dile a ese tipejo lo que se merece A ver si es capaz de ponerse contigo A ver si es capaz de ponerse contigo Él está vinculado Claro ¿Qué diferencia te das cuenta? Abusivo Primero metele una buena regañada Y ya si Sol, la chica, quiere perdonarlo Bueno, entonces ya se da para cantar Pero ahorita sí dile sus buenas cosas que se lo merece Y ya se da para cantar Y dime qué ha decidido hacer Sol Levantarse Bien Bien hecho Ahora habla con ella y dile lo necesario Para tranquilizarla Para que cambien sus conceptos, sus ideas erróneas Sus sentimientos tristes, sus sentimientos que le impiden Y hágale tú con esta sabiduría que te ha dado la vida, la experiencia Y ya se тепlaría Y ya se te ha dado la vida, la experiencia Y recuerda darle seguridad Háblale con amor Con mucho amor Una chica de 14 años abusada Lo menos que podemos hacer es hablarle con cariño Lo menos que podemos hacer es hablarle con cariño ¿Qué hace cuando le estás diciendo todo eso? agarra a su niño y dice ya me voy bien hecho bien hecho ahora habla con ese pequeño o con ese grandote con Carlos y sin justificarte si estás lista pide perdón sin justificar simplemente fue algo que sucedió y si, eso si con mucho amor y al final puedes terminar diciendo hijo toma de mi la vida ahora yo guardaré silencio para no interrumpir gracias a todos gracias a todos Gracias. Gracias. Ahora si tienes que perdonarle, este es el mejor momento. Y puedes terminar diciendo, si te parece buena idea, te libero con amor. Y te bendigo. Porque la bendición de una madre es muy poderosa. Gracias. Gracias. Excelente. ¿Cómo te sientes ahora? Gracias. 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 ¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás disponible? ¿Dónde estás? Está bien? José. Y dile, pregúntale a mamá qué le está preocupando. ¿Sus hijos? Pero explícale mamita, ¿de qué te preocupas tú? En el mundo espiritual, Sol, no hay tiempo. ¿Te das cuenta? Ella ya perdió la noción de que sus hijos ya son unos viejotes. ¿Te das cuenta? Ahora, muéstrale fotos recientes para que se acuerden. Y muéstrale una foto de hace 20 años. Dile, mira mamita, cuando tú te fuiste, fue en esta fecha. Y mira ahorita cómo estamos. No hay de qué preocupar, si ya somos gente chiderecha, sabemos para dónde. No hay de qué preocupar, si ya somos gente chiderecha. ¿Y qué hace? Dice, tienes razón. Abuela, no hay de qué preocupar. Ahora, dile que es momento de ir a la luz. Muéstrale cómo, Sol, tú ya sabes. Dile que voltea hacia arriba. Que necesitamos que urgente esté allá porque requerimos ayuda para la familia. En especial para Vicky. Hazle saber que esta niña te tiene preocupadilla. Está buena. Entonces, a ver la medida es alguien que es en el focán sur también. Entonces, noual tienes nada. Más reciente un focán cuando ya tenemos mes Pharaoh. ¡Más reciente un focán! Todo esto hay en su І wishだけ a partir de prueba. Tiene que sereteance un focán en tu apartadilla. Gracias. Envuélvala en una luz para que le sea más fácil. Y cuando esté allí me dices, porque le quiero hacer una pregunta. Gracias. 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 Asegúrate de que se encuentre en la luz. Gracias. 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 ¿Listo? Bien. Ahora revisa cómo está tu corazón. el espacio que ocupaba papá llénalo con cosas bonitas puede ser un arco iris un bosque, el campo puede ser amor, salud no sé qué quieras poner ahí listo eso, muy bien ahora yo voy a poner una lucecita del universo para que armonices tus energías y se armonizan con el poder de la intención justo así pones la intención en que se equilibren tus chakras y se balanceen equilibramos los chakras y balanceamos con la intención tengo la intención de que los chakras estén equilibrados tengo la intención de que se conecte a la fuente la luz y luego seguimos con el siguiente chakras llena de luz armoniza equilibra llena de luz a la altura del ombligo también tenemos otro chakras lleno de luz y dentro de los genitales pon la luz equilibra armoniza bien bonita y prepárate y prepárate porque vamos a regresar ¿ya estás lista? ¿ya estás lista? excelente ahora sí despídete de mamá despídete de papá la última da una última revisada ¿cómo está tu garganta? ¿cómo la sientes? ahora sí está fresca limpiecita la siento bien esa uno estamos regresando dos dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo seguimos regresando tres totalmente alerta confortablemente seguimos regresando cuatro en total bienestar seguimos regresando y tu cuerpo está bien ligerito tu cuerpo está bien tranquilo armoniosamente funcionando perfectamente seguimos regresando al aquí al ahora a este lugar donde nos encontramos en perfecta armonio seguimos regresando muy confortable cinco despierta no desayunado Mal hecho ¿Quiere decir la fecha de hoy, Sol? Hoy es 19 De junio del 18 ¿Y usted quiere que compartamos su sesión en internet? ¿Le gustaría? Sí ¿Por qué cree que sería bueno? Yo creo que todos necesitamos algo Que alguien nos oriente Como a A tener una vida más fácil Más llevadera Más llevadera, yo pienso Porque todos aparte Yo veo que todo el mundo está enfermo Todo el mundo está preocupado por algo Tenemos que darnos un espacio bonito ¿Verdad? Porque estamos bien preocupados siempre por los demás Por todo ¿Y nosotros, por nosotros, menos quién? Nadie ¿Cuánto tiempo cree que lleva a eso? Unos 40 minutos Pues un poquito más de una hora ¿Es en serio? Sí, como una hora y media Oh, wow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!